El mandato 408 del proyecto de nueva constitución serían de propiedad del estado los recursos no renovables, entre ellos estaría el espectro radioeléctrico. El exasambleísta Pablo Lucio Paredes en nuestro especial de perfiles comentó que sería absurdo querer obtener una ganancia de un recurso que sí es renovable. Constitución, el artículo 408 indica que son propiedad del estado los recursos no renovables, entre ellos el espectro radioeléctrico, en donde se podrían ver afectadas las radios y televisoras por las cuentas a pagar, en un concepto del 50-50 entre el estado y las empresas. Esto para Pablo Lucio Paredes es ilógico y se deben encontrar otros mecanismos de ganancia. Todas esas actividades, si es la interpretación cuando mañana generen beneficios, la mitad va para el estado. Es un absurdo porque yo casi casi estaría diciendo que hay una enorme cantidad de actividades en el Ecuador, donde además del impuesto a la renta tú tienes que repartir el 50 al estado. Sería un absurdo. Además mencionó que el espectro radioeléctrico no es un recurso no renovable. Un recurso no renovable es un recurso que se va terminando y que no se renueva. El espectro radioeléctrico en este momento lo estamos usando y no está desapareciendo porque nosotros lo usamos. Sigue ahí permanentemente. Asume que por los apuros de concluir una nueva constitución se ha redactado de forma peligrosa. El resultado en parte de la ignorancia y en parte del apuro de haber hecho las cosas a última hora. Según este analista económico no es recomendable obtener ganancias de recursos naturales sin preveer una caída en el mercado de cualquier evento productivo que este sea. En Quito, Diana Rueda y Televisión Telerama.